hola queridos amigos de quinto grado mi nombre es daniel salinas y vamos a trabajar el tema de potenciación cuáles son las propiedades que vamos a trabajar para la potenciación en un momento las vamos a ver antes de eso vamos a recordar que es un exponente rápidamente entonces si tenemos 2 al cubo que es igual a 8 exponente es el número que va aquí arriba a este número 2 se le llama base y el 8 será la potencia nunca es 2 por 3 nunca entonces se llama exponente a quien al que indica la cantidad de veces que se repite la base a este numerito que está acá que es más grande se le llama base entonces 2 al cubo es 2 por 2 por 2 igual a 8 multiplicación de bases iguales comenzamos con las propiedades ahora vamos a trabajar con exponentes un poco más grandes seguramente no todos se van a desarrollar así que hay que estar atentos para saber cuándo si se pueden desarrollar dice la propiedad multiplicación de bases iguales x a la n es igual a por x a la m es igual a x a la n más m qué sucede aquí al multiplicar potencias con la misma base se suman los exponentes la palabra clave multiplicar suma exponente suma exponentes entonces cuando se multiplican se suman los exponentes nada más ejemplo si tengo x al cubo por x al cuadrado se van a sumar los exponentes porque porque es una multiplicación y porque las bases miran los que iban abajo son iguales entonces sería x se pone una sola ya no dos se pone una sola porque se pone una sola porque eran iguales ya porque eran iguales entonces se pone una sola y 3 más 2 3 más 2 sería la respuesta x a la quinta ahí terminaría el ejercicio no se resuelve más x a la quinta la respuesta en cambio aquí es un poco más difícil porque tienen números 4 por 5 sería 20 y que tendría que hacer como son letras se pone una sola y los exponentes se suman se suman 2 más 6 8 esa sería la respuesta ya entonces por ahí si yo digo 2 a la cuarta por 2 a la quinta pones un igual 2 4 más 5 9 2 a la novena ahí termina otro digo 2 a la cuarta por 2 a la quinta pongo un 2 y digo 10 más 20 30 ya los ex solo los exponentes se suman nada más los exponentes entonces acordarse multiplicación los exponentes se suma se suma bien vamos a otra propiedad división de bases iguales entonces se cumple cuál es la propiedad que si un exponente una tengo una división de bases iguales los exponentes se restan se restan mira la anterior si la anterior era multiplicación y que hacía los exponentes se sumaban ahora si es división que se hacen los exponentes se restan o sea van enlazados mira la multiplicación con la suma la división con la resta ya al dividir potencia con la misma base se restan los exponentes esa es la palabra clave entonces restamos a ver x con x una sola se coloca y los exponentes se restan ya x 7 menos 4 x al cubo nada más aquí con los números no se preocupen se dividen nada más 10 entre 5 sería 2 pero de dónde sale 5 de 8 menos 3 ya los exponentes se restan siempre se restan hacia abajo se restan entonces 7 menos 4 3 8 menos 3 5 muy bien que tenemos potencia de potencias cuando hay mira que hay una forma de darse cuenta también cuando hay un paréntesis entre dos exponentes siempre se van a multiplicar por eso dice elevar una potencia con otra potencia se mantiene la base y se multiplican los exponentes potencia de potencia se multiplican entonces cuánto sale la primera si se multiplican 3 y 2 x a la sexta cuánto será en la segunda si se multiplican 3 por 4 a la 12 muy bien y 5 por 3 que cuando sería 15 a la 15 ahí termina no hay nada más que hacer aquí ahora la siguiente propiedad potencia de potencia de potencia de una multiplicación si tengo yo x y está elevado a un exponente ese exponente le pertenece a cada uno veamos el producto de uno de los factores o más factores que se eleven todos a la vez a un exponente es igual al producto de cada factor elevado a ese mismo exponente sería entonces por ejemplo tenemos por acá este 5 le pertenece al 2 y también le pertenece a la a por lo tanto va a ser 2 a la quinta por a a la 10 pero de dónde salió a la 10 de multiplicar 5 por 2 por eso dice acá también que le pertenece a los dos pero también aplican las otras propiedades anteriores las otras propiedades anteriores también se aplican aquí entonces 2 a la quinta es 32 porque es 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 5 veces 32 a la 10 en el siguiente término diría 3 al cubo y acá a la 4 por 3 sería 3 al cubo sería 27 y 4 por 3 me daría 12 12 entonces esa sería la respuesta por último 5 a la cuarta sería 625 a la cuarta a la cuarta a la cuarta y b 3 por 4 sale 12 entonces lo que tenemos que hacer cuando 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 haya una multiplicación y haya un solo exponente solo ese exponente le pertenece a los dos pero ese es para una multiplicación no para una suma ni una resta bien vamos ahora al exponente 0 no que significa el exponente 0 mira el exponente 0 significa que al dividir una expresión por sí misma el resultado es 1 entonces si yo resto n menos n me va a salir x a la 0 y x a la 0 cuánto es 1 por eso sus ejemplos 3 a la 0 1 15 a la 0 1 195 a la 0 1 3 cuartos a la 0 1 pi a la 0 1 menos raíz de 2 a la 0 1 siempre va a ser 1 entonces veamos veamos ahora sí los problemas seguramente van a estar más fáciles que la parte teórica veamos ejercicios de repaso primero si yo tengo esto es una multiplicación o división división y en una división que sucede los exponentes se restan muy bien los exponentes se restan sería entonces sin un solo 5 ya 16 menos 11 a es igual 16 menos 11 es 5 5 a la quinta cuánto será 5 por 5 por 5 por 5 por 5 habría que multiplicar lentamente la respuesta sería 3125 segunda pregunta entonces si tengo b es igual a 2 a la cuarta por 2 al cuadrado por 2 a la 1 por 2 al cubo que se hace con los exponentes es una multiplicación de bases iguales los exponentes se suman recuerda multiplicación los exponentes se suman división los exponentes se restan eso apúntalo aparte para que no te olvides multiplicación los exponentes se suman multiplicación los exponentes se suman división los exponentes se restan entonces sumamos 4 más 2 más 1 más 3 sería 2 a la 10 y eso que significa 2 por 2 por 2 por 2 10 veces eso será 1024 no tienes que escribir esta parte de acá ya pero es lo es lo opuesto para que te des cuenta que nunca es 2 por 10 20 o 5 por 5 25 nunca el único que te hace confundir es el 2 al cuadrado porque 2 al cuadrado es 4 ese es el único caso que me logra todo ya no te olvides entonces esto no es necesario que lo copies este 2 por 2 por 2 por 2 por 2 bien vamos a los demás problemas ahora si esto es para la práctica igualito mira bases iguales en una multiplicación los exponentes se suman si o no sumemos entonces sería 3 más 3 6 3 a la sexta mira ahí puede quedar ahí puede quedar no te no vamos a multiplicar 3 por 3 por 3 demasiado ahora siguiente en una división los exponentes se restan 5 menos 3 5 menos 3 2 3 al cuadrado listo otra vez en una división los exponentes se restan 3 menos 3 0 3 a la 0 es 1 aquí es una multiplicación aquí es una multiplicación los exponentes se suman 48 2 más 2 48 a la cuarta ahí queda no vamos a multiplicar 48 por 48 por 48 siguiente es una división es una división que hago con los exponentes se restan muy bien 19 6 menos 5 19 a la 1 siguiente en una división los exponentes se restan sería 9 menos 7 2 nada más ahí queda 5 al cuadrado 25 si en algún caso pide ahí si en algún caso pide ahí sí recién veamos que sucede con esta forma de resolver 2 a la quinta entre 2 al cuadrado es lo mismo escribirlo así 2 a la quinta 2 al cuadrado pero es una división si o no es una división por eso se restan los exponentes 5 menos 2 5 menos 2 pero otro alumno me dice profesor yo también lo puedo hacer así 2 1 2 3 4 5 esto es 2 a la quinta y esto es 2 al cuadrado muy bien yo le digo que está bien ahora que hacemos cancelamos este 2 al cuadrado 2 al cuadrado también lo cancelamos y que obtenemos 1 2 3 y cuánto es eso 2 por 2 4 por 2 8 esa sería la respuesta final 2 al cubo es 8 cómo lo sacamos también 5 menos 2 3 y 2 al cubo es 8 listo cómo hacemos aquí 6 es una división los exponentes se restan 4 menos 2 es 2 6 al cuadrado 36 listo la siguiente 8 a la quinta y 8 al cubo es una división los exponentes se restan 8 5 menos 3 5 menos 3 2 8 al cuadrado 64 en una división los exponentes se restan sería 4 7 7 menos 4 4 4 al cuadrado 16 último los exponentes se restan 5 menos 2 3 3 al cubo es 27 listo hemos terminado esa parte ahora sí espero que puedas completar tu práctica si tienes alguna duda avisas para darte una una pequeña ayuda y poder terminar nos vemos la próxima clase chau 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 chau